Roblox Piggy, uno de los juegos más populares últimamente en Roblox y lo estamos jugando con nada más y nada menos que el señor Magnum Por cierto, no olvides darle like, no olvides suscribirte y vamos, vamos Magnum Mira, mira, lo que tienes que hacer es escapar de Piggy y tenemos que encontrar unas llaves para abrir ¡Tú eres Piggy! ¡Magnum es Piggy! ¡Magnum es Piggy! A ver, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escapar, ¿no? Uy, no, tenemos un Magnum Piggy, tenemos un Magnum Piggy Tenemos que encontrar de una manera de salirnos, ¿no? Dijiste ¡Uy, escucho a un Piggy! ¡Uy, escucho a un Piggy! ¡Uy, escucho a un Piggy! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Uy! ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Uy! ¡Ah, ok! Hay dos Piggy, ¿eh? No soy el único Piggy, nomás que eres ¿Ah, no? ¡Oh, my God! Necesito, necesito como, como unas tarjetas, ¿no? Para poder abrir las puertas ¿Y de dónde las saco? ¿De dónde las saco? Yo no sé dónde estoy, no sé qué estoy haciendo Yo no sé dónde estoy ¿Estás dentro de un edificio? No, no es cierto No, no te voy a decir, tú eres Piggy y me quieres asesinar No, no, shh, shh Uy, encontré una llave, amiguito No, 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 a ver, ¿dónde? A ver, enséñamela A ver, ¿qué sirve? Ok ¡Ah! ¡Ah, quítate! ¡Quítate! ¡Ah! Ese no soy yo, ¿eh? Ese no soy yo ¡No, hombre! ¡Corre, plechito! ¡Uh! Ya, ya me escapé, me escapé ¡Uy! Acaba de morir alguien Acaba de morir uno de mis amigos ¡Uy, ya te vi! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, Magnum! ¡Magnum, ten piedad, ten piedad! ¡Ten piedad de mí, Dios mío! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! 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 ¡Me hicieron sándwich! ¡Me hicieron sándwich, Magnum! ¡No! ¿Y por qué no te puedo ver? ¿Por qué no te puedo ver? Creo que hay una en la azotea, ¿eh, Magnum? Por ahí, atrás de uno de esos cuadros Por ahí ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sándwich! ¡El sándwich! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Gané! ¡Plechito, no vayas a... ¡Me chisté! ¡Yo soy pi ahora! Ahora sí, mano. Te voy a dar con mi mazo. Vamos, voy a ser el mejor Piggy que ha visto Roblox en la historia, mano. Uf, mira qué guapo estoy. Mira, tengo un ojo rojo y el otro negro. Ya salió Piggy. Ya salió Piggy, boy. ¡Uy, ya te vi, manguito! Ya te vi, boy. Ya vi a un dude, ya vi a un dude, ya vi a un dude. Este dude cree que no lo he visto. Este dude cree que no lo he visto. ¡Pero ya lo vi! Está brincando. ¡Uy! Se está burlando de mí. ¡Oh! ¿Quitó mi trampa? ¿Cómo puede quitar la trampa? Se está burlando de mí. ¡Ándele! ¡Ándele por estarse burlando de mí! La cabezota le tocó. Ahí voy. Ahí voy. ¡Ahí voy! ¡Corre! ¡Ahí viene Piggy! ¡Ahí viene Piggy! ¡Corre, Magnum, que te golpeo! Mira, ya vi una ahí a la izquierda que cree que no la he visto. Cree que no la he visto, pero... Tú no sabes dónde estoy. No, pero ya tengo a un aquí. ¡Uy! ¡Nos burlamos a Piggy! ¡Pum! ¡Ya tengo otro! ¡Oh, sí! ¡Tiene que tener que quedar solito aquí! ¡Uh, ahí te va el Piggy, eh! ¡Ahí te va el Piggy, Magnum! Vamos a poner esto ahí. ¡Ok! ¡Uy! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Uy! 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 ¡Está pobre! ¡Cree que se puede escapar! ¡Ah! ¡Celucita! ¡Ya se la... ¡Ja, ja, ja! ¡Puse la trampa en el hoyo! ¡Sí! ¡Oh, Manguito! ¡Ya te vi, Manguito! ¡No, no, no! ¡Es cierto! ¡No me has visto! ¡Ya te vi, Manguito! ¡Corre! 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 ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Tramposo! ¡Ahí voy! ¡Vuelve a estar a meter ahí! ¡Vuelve a estar a meter ahí! ¡No, no! ¡Corre! ¡Corre, Manguito! ¡Corre que te agarro! ¡Corre que te agarro! ¡Corre que te atrapa! ¡Y eres un tramposito! ¡Eres un tramposito! ¡Uy! ¡Ya vi a otro! ¡Ya vi a otro! ¡Ya vi a otro! ¡Ya vi a otro! ¡Toma! ¡Tong! ¡Ya le di a otro! ¡Ya le di a otro, Magnum! ¡Uh! ¡Es el mejor Piggy del mundo! ¡Uy! Ya te vi ¡Vamos a averiguarlo! ¡Vamos a averiguarlo, señor! A ver A ver A averiguale A veriguale ¡A averiguale! ¡A averiguale! ¡A averiguale! ¡A averiguale! A ver ¿Qué herramientas necesitas? Los lugares para escapar están bloqueados, Magnum Están bloqueados ¡No te atoraste! ¡Tú solo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Hasta le di! ¡Hasta 길é! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Ya me atoré! ¡Ya me atoré! Ya estoy acostum�ate Ya, aquí ya la libré. Ya no vas a hacer un... ¡El mejor Piggy del mundo! ¡El mejor Piggy de la vida! Bien jugado. Ya sabía que me ibas a querer jugar. Te dejé al final para sentir mi victoria todavía más dulce, Magno. Eso no fue jugo. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, para abrir la puerta te vienen una serie de cosas que necesitas reunir. Vamos acá abajo. Si le picas, si te acercas te dice que necesitas. Necesitamos dos martillos para abrir eso. Ok, esto tiene un candado verde. Ajá, entonces necesitamos una llave verde. ¡Ay, aquí está Piggy! ¡Aquí está Piggy! ¡Aquí está Piggy! ¡Aquí está Piggy! Cuidado con Piggy. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Te rego... No sé. ¡Alguien enfrente de mí! ¡Ayuda, Milubi! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Para allá! ¡Para donde venías! ¡Me estás trayendo acá! ¡De dónde venías! Agáchate, agáchate. No hagas ruido, no hagas ruido. Agáchate, agáchate. Si te agachas no hace ruido. Si te agachas no hace ruido. Corre, 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 corre. Uy, creo que nos vio. ¡Va a atrás! ¡Ahí viene! ¡No, no puedo salir por ahí! Escápate, escápate. Escápate, escápate. No puedo, no puedo, no puedo. Sí puedo, sí puedo. ¡No, no puedo, sí corre! ¡Sí puedo! ¡No! ¡Vas, corre, corre! ¡No! ¡Está súper difícil! ¡Está súper difícil, Piggy! Ok, es nuestro momento, man. Es nuestro momento, es nuestro momento de vencer a Piggy. ¡Uy, un señor cacahuate! ¿Qué? ¡Carepapado, señor cacahuate! ¡El cacahuate! ¡El papaguate! ¡Es el papaguate! ¡Es el papaguate! ¡Papaguateito! A ver, entonces tenemos que escapar, pero ¿cómo? Tenemos que ir a la puerta a ver cómo, ¿no? ¡Uy, señor papaguate! ¡El papaguate está poderoso! ¡Está súper poderoso el papaguate! A ver. ¡Oh, ahí está el señor papaguate! Ok, necesitamos una dinamita. A ver, señor papaguate. Vamos, corre, 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 corre. Ok. ¡Mira aquí! ¡No! ¡No! ¡Me mató el papaguate! ¡What! ¿Te mató el papaguate? ¡El papaguate es el malo! ¡Oh, my God! A ver, pelicito, yo te veo desde aquí. Sí, sí, sí. Tú tranquilo. Ya lo abriré, ya lo abriré, ya lo abriré. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué hago, Magnum? Allí en el fondo hay algo. Uy, ahí hay una jeringuita, ¿no? Uy, por ahí se... Se pusieron una trampa ahí. ¡No vayas para allá! ¡Abran la puerta! No, ya. ¿Ya? No, no, ya nada. Ya nada. Ya nada. Yo ahorita me la escapo. ¡Tú, cuidado! Tú tranqui, tú tranqui, tú tranqui. Ya se tienen bien atrapado ahí. Lo tengo, lo tengo todo bajo control. Por la skinita, por la skinita. Adiós, bye. Adiós, bye, papu. Adiós, bye, papu. Eso es tu papaguate. ¿Y esa cosa es tu...? Ajá, las dos son... Bueno, ya, que maten a otro. ¡Ah, el señor papaguate! ¡Oh, my God! Ahí viene, 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 viene. Ahí, ahí están los dos, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! Papaguatito, por favor, déjame en paz. ¿Cómo? ¿De dónde saco todas esas cosas? Es que tienes que ir abriendo las cosas y te van saliendo los materiales. ¡Ah, el papaguatito! ¡El señor papaguatito! ¡El señor papaguatero! Viene, 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 viene. Corre, corre. Ok, yo aquí para arriba, yo aquí para arriba. Adiós, papaguate. ¡No, no, no! Te iban a hacer sandwich. Sí, me iban a hacer sandwich, pero yo no los dejé, no los dejé. ¡Ah, pues, señor! ¡Son tontos! Señor papaguate, te hubiera hicido por el otro lado. ¡Adiós, bye! ¡Adiós, bye! ¡Oh, no! Ok, ya, ya se distrajo, ya se distrajo. ¡Uy, lo acaba de deshacer! Por ahí debe estar la llave, la puerta. Pero es que... ¿Cuál puerta, madre? Hay demasiadas cosas. Ahí hay una llave roja, allá adentro. Ahí hay una llave roja. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, bye! ¡Adiós, bye! Una Duracell. Pero es que no tiene ningún sentido, Magnum. Ningún sentido tiene. A ver, hay que... ¡Ah! Aquí está la llave azul. Papaguate está bien tonto. ¡Oh! Te escuchó, ¿eh? Sí. ¡Ah! ¡Adiós, bye! ¡Adiós, bye! ¿Con que no tengas al papaguate allá arriba? Sí. No. ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo me dio? Magnum, este es nuestro juego. Este es nuestro juego. Está súper difícil. Es que si no te sabes el orden de las cosas, no tiene ningún sentido. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Piggy? ¿Quién es Piggy? ¿Quién es Piggy? ¿Quién es Piggy? ¡Ah! ¡Magnum es Piggy! Nada más te pido que si vas a matarlos, mata a ellos antes que a mí. Por favor, Magnum. No me digas que aquí estás. No me digas que aquí estás. Ya me eché a uno. ¿Ya mataste a uno? Sí. Oh, my God, Magnum. Oh, my God, Magnum. No, 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 no. ¿Qué pasa? Hola, Plechito. ¿Por qué tienes una pistola? Plechito, eso no me parece bien. Es que encontré. Es que la encontré. Es ilegal que le dispares a Piggy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me asustó el tiro! ¡Y corre! ¡Oh, sí! ¡Me siento poderoso! Yo aquí protejo a mis amigos. Ya no queda ninguno. Oh, my God. ¡Oh! ¡Oh! ¡Andale! ¡Adiós, Piggy! Me disparaste y no me puedo mover por 20 segundos. ¡Wow! Eso está ilegal. Corre, 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 corre. Ya, Piggy, ya pasaron los 20 segundos. ¡Rápido, Duz! ¡Se me acaban las balas! ¡Se me acaban las balas! Hola, Plechito, ven. Hola, Plechito, ven. No, 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 no. Aquí hay balas, aquí hay balas, aquí hay balas. O ven, o ven, oiga, no. Oiga, no, oiga, no. ¡Oh! ¡No, no! ¡Fallé! ¡Fallé el tiro! ¡Fallé el tiro! ¡Fallé el tiro! ¡Corre! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, no! Creo que ya solo quedas tú. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Piggy, Piggy, tontito, tontito. Queda otro. Queda otro, queda otro, queda otra parte de mí. Queda otra parte de mí. Ten piedad, mátalos. Te lo juro, te lo juro, te lo juro que queda otro. El cabeza cuba, el cubesa, le llaman. Hombre, ya, pobrecito. Ya. ¿Ya lo reventaste? No, no, Magnum. No, 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 no. No, no quiere. Te voy a dar un saludo. No, gracias, dice que no. Te voy a dar un pulche. Gracias, dice que no quiere. Gracias, dice que no quiere. Gracias, dice que no. Gracias, dice que no. Adiós, bye. No, gracias, no, gracias, no, gracias, bye. No, no, gracias, eh. No, de veras. ¡Oh, my God! Ya vi que pusiste una trampa ahí arriba, trampocito. Adiós, adiós, bye. ¡No! Me escapó. ¡No! ¡Oh, el sucherú! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡No la vi! 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 ¡No la vi, Piguito! ¡No la vi, Piguito! Tenemos que escapar rápido. Vamos a buscar rápido las cosas. Ya despertó Poggy. Súbete ahí, súbete ahí. Poggy, súbete ahí al segundo piso. Oye, ¿y dónde utilizo mi llave? Arriba, al segundo piso. ¡Au! ¡Upsi! No, tú, ¿qué sin querer? Uy, aquí. Traigo una llave verde, ya. Necesitamos una llave de perico. ¿Llave perico? ¿Dónde sacamos la llave perico? Bueno, ya le pagué. Va a ir a pagarle a Piggy. ¡Oh, ya vi! ¡Ya vi! ¡Uh, le di sopa! Estoy aquí contigo. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí está morado! ¡Aquí está morado! ¡Aquí está morado! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Oh, la pistola! ¡Agárrala! ¡Sí, sí, sí! Tres segundos. Ya se acabó esto. Ya tenemos dos segundos. Ya agarramos. ¡Perdimos! ¡No! Híjole, nada más que... Nada más. Ahora no nos tiene que tocar ni a ti ni a mí. Yo no voy a ser. Yo no voy a ser, Magno. Yo no voy a ser. Ok. Entonces, si ni tú ni yo somos... Ya. Esto está. ¡Ah! ¿Por qué me dices? ¡No! Magnum, me lo siento mucho. Voy a tener que escapar sin ti. Ya valió esto, Piggy. Ya te cayó el mango. Ya se despertó, Piggy. ¡No! ¡Ya agarraste a uno! Uy, ¿esto te va a gustar, Magno? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Get wrecked to kill. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, hombre, ya valió. Sí, sí, ya valió. Ya valió un queso esto. ¡Ándele! Ey, 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 ey. No me pareció justo eso. Venga, lo estoy haciendo como todo un jefe, Magno. Hola. Hola, Plachito. ¡Oh, no, 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 no! ¡Piedad! 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 ¡Tienes que tener piedad! ¡Oh, Magno! ¡Uy, pobre Giovanni! ¡Uy, ya! ¡Adiós! ¡Poc sopapo! ¡Magnum, ya la tengo, ya lo tengo! Y lo podemos hacer, lo podemos hacer, estoy seguro. Volvemos a jugar en este mismo mapa y lo tenemos fácil. ¡Fácil, Magnum! Nada más, por favor, que no te toquen ni a ti ni a mí. ¡Ni a ti! ¡No! 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 ¡Oh, lo siento mucho, Magnum, pero esta vez no vas a poder sobrevivir. Estoy girando arriba de una mesa, Magnum. Eso quiere decir que voy a ganar. ¡Uy, ya los vi, papus! ¡Ya los vi, papus! ¡No le avistes! ¿Dónde estás? ¡Uy, ya encontré una! ¡Uf! ¡Ya tengo mi primera víctima y voy por el segundo! ¡Voy por el segundo! Ya murió este pobre. ¡Y se escapó como un jefe! ¡No! 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 ¡Cuidado con esa pistola! ¡Vamos a calmarnos con esa pistola! ¡Oh! ¡Ya quemó ropa! Magnum, te advierto que me voy a... Si te acercas tanto, te voy a quemar la cara. ¡Corre, Manguito! ¡Corre, Manguito! Que te voy a... Ok, te voy a dar chance. Te voy a dar chance. ¡Oh! Aquí tengo otro. Aquí tengo otro. ¡Uy, este pobrecito! Este pobre ya valió. Este pobre ya valió. ¡Uy! 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 Y, Magnum... ¿Dónde está esa puerta? ¿Dónde está esa puerta? Esas trampas siempre funcionan. No hagan ruido, no hagan ruido, no hagan ruido. ¡Oh! ¡Me dispararon! ¡No! ¡Handle! ¡No! ¡Pipiruripu! ¡Pururururupu! ¡Lal! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Otro más! Queda una más contigo, creo. Ya vi otro. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es mío. Ok, creo que son míos. Creo que son míos. Yo creo que yo no soy tuyo, ¿eh? Por lo menos este. Por lo menos este dude es mío. No te va a salir, ¿sabes por qué? ¡Ya! Queda solo tú, Manguito. Ahora sí, cero piedad. Cero piedad anti... Cero piedad para el mam... Oh, mambito, no, mambito, mambito, mambito. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a... ¡Ya me dio! ¡Ya me dio! Hola. ¿Hola? ¿Qué haces? Aquí me va a quedar todo el día. Ok. A ver, ven. No, 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 no. No me des un tiro. No me des un tiro. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ya lo tiene el palo! ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Oh, Magnum. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. ¿Qué opinas? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, si quieres... Si quieres que juguemos otro juego de otra vez Piggy y ahora sí intentemos ganar. Por favor, no olvides darle like si llegamos a qué te gusta, Magnum. 50 mil likes. Jugamos Piggy otra vez. 50 mil, 50 mil. Va, 50 mil likes. Volvemos a jugar Piggy. No olvides suscribirte también y nos vemos... Ah, espérate. No olvides suscribirte a Magnum también. Y nos vemos en el próximo video. Oh, my God. Está bueno el Piggy. Está bueno.